Bueno, esta mesa interlegislativa se ha conformado en el año 2013, en donde venimos trabajando, dada la cercanía geográfica que tenemos, los tres municipios de Río Cuarto, Olver y Las Higueras, y la incorporación de la universidad, que viene a dar como una sistematización a la tarea que se desarrolla en el seno de esta mesa de trabajo. ¿Cuál es la importancia de esta actividad, concretamente en los 45 años de la universidad, y qué reflexión le merece un nuevo aniversario de la Universidad Nacional de Río Cuarto? Bueno, justamente como te decía, hace un aporte muy significativo por medio de sus profesionales, y es muy importante en el sentido de que todas las problemáticas que surgen en las comunidades y que son comunes, por esto que te comentaba de la cercanía geográfica que tenemos, y trabajarlas de manera conjunta, hace que sea, o que le podamos dar respuesta mejor y más rápida las respuestas a estas necesidades.